Cordial saludo, mi nombre es Marta Isabel Pérez Páez, yo soy la directora científica de la clínica Medical Duarte. El día de hoy atendimos nueve heridos, cinco de los cuales se encuentran en proceso de recuperación en el área de hospitalización, dos en el área de quirófanos en recuperación y dos de ellos en la unidad de cuidados intensivos. En general, ocho de los militares se encuentran en recuperación y uno de ellos con pronóstico reservado.